Con una auténtica paliza se estrenó el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la temporada 2012 de la UNEFA, al derrotar este viernes por 58 a 12 a los Leones de la Universidad Anáhuac de Cancún, ante unos 6.500 aficionados en el Estadio Gaspar Mas. En el encuentro correspondiente a la primera jornada de la UNEFA, los campeones rugieron fuerte y marcaron diferencia entre un equipo como ellos y un programa que está creciendo. La victoria fue contundente. A la ofensiva lució el corredor Joaquín González, quien fue la gran figura al anotar en un par de ocasiones y rebasar las 100 yardas por tierra, mientras que en la defensa destacó el profundo Roberto Razo, al interceptar en tres ocasiones y regresar un par de ellas a la anotación. La próxima semana los auténticos recibirán a los frailes del Tepeyá. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Sebastián Moreno, Cancha Grupo Reforma.